En vísperas de las fiestas patrias, la famosa banda sinaloense MS de Mazatlán, Sinaloa, puso a todos a bailar a ritmo de mariachi y además compartió escenario con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. ¡Qué agasajo! Achiri Cárdenas estuvo ahí y nos trae los detalles de un concierto que no podía ser más mexicano. Vea esto. Fue una noche histórica. Por primera vez la banda MS compartió escenario con el reconocido mariachi internacional CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. La orquesta mariachi y más de 140 elementos arriba del escenario creo que es algo que impone, algo que por primera vez lo vamos a hacer y sí se siente el nervio. La agrupación sinaloense fue invitada de honor al concierto de clausura de la edición 31 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería al que asistieron casi 10 mil personas. No hay ninguna competencia para nada. Los géneros del mariachi y géneros de la sinfónica son géneros que respetamos mucho. A mí en lo personal me encanta y sería imposible poder competir con algo así. Yo creo que cada género tiene su chiste, su sazón. La banda también fue escogida para interpretar un tema en la serie sobre la vida del excampeón mundial de boxeo mexicano, Julio César Chávez. Que relata la vida personal y la importancia que tiene para nosotros los mexicanos y para el mundo una leyenda como es Julio César Chávez. Y bueno, qué honor que nos hayan contemplado para ser parte de su reality. El próximo concierto muy mexicano de la banda MS será la noche del 15 de septiembre en la capital mexicana cuando participen en el espectáculo musical de la ceremonia del grito de independencia. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto. Muchas gracias, Atsiri.